Quiero un doctorado en genética y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También aquí se menciona que está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana. En cuanto a su formación académica, bueno, él es médico cirujano de la UNAM. Obtuvo aquí una mención honorífica por su alto desempeño en el internado médico de pregrado. Posteriormente hace una especialidad en genética médica también en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y hace su maestría en ciencias médicas en la Facultad de Medicina también de la UNAM. Y posteriormente su doctorado en genética en el Reino Unido. En cuanto a experiencia profesional, bueno, él actualmente es jefe de enseñanza en el Hospital Regional del Issste de León. Y bueno, ha tenido también colaboración del 2008 al 2012 en la Universidad de León Unido. Él fue el profesor auxiliar. Bueno, pues vamos a dejarlo. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Gracias por venir, gracias por la invitación, María. Les voy a hablar un poquito sobre lo que hice en mi tesis de doctorado. De aquí un poquito. Sé que hablamos lenguajes bien distintas. Yo como en la parte biológica, a ustedes en la parte más física, ingeniería. Pero voy a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible. Entonces, bueno, ustedes saben, el DNA, que es el material genético, está empaquetado en la célula. Por ahí está la leyenda, ¿no? Que si se extendiera el DNA, podría extender la costa de Los Ángeles con Hawaii y cosas así. Entonces, ¿cómo cabe eso en una célula de unos cuantos nanómetros? Está asociado a proteínas. Y este asociamiento a proteínas le permite hacer un superempaquetamiento para que haya en el núcleo de la célula. Ahora, hay proteínas que están asociadas de manera permanente al ADN. O hay otras que están asociadas dependiendo del ciclo celular, de la parte del ciclo celular en la que se encuentra. Ahora, yo les voy a hablar en particular de una parte que es el telómero. Este es un ideograma del cromosoma. Ustedes saben el cromosoma en los organismos, en los mamíferos, en los mamíferos. Es la estructura que resulta del empaquetamiento máximo del ADN. El cromosoma tiene varias estructuras importantes. Nada más voy a mencionar el centrómero, que es importante para la división celular, los procesos de meiosis y mitosis. Y los telómeros, que son precisamente los extremos de estos cromosomas. A diferencia de las bacterias, los organismos septariantes tenemos cromosomas lineales, es decir, moléculas con extremos. Las bacterias tienen moléculas circulares de ADN, que es un cromosoma circular. Ahora, el hecho de que esto termine en el extremo, lo hace propenso a que puedan ser reconciliados por mecanismos de daño, perdón, de reparación del daño al ADN. Entonces, esto tiene que estar protegido de alguna manera. Para esto, el telómero tiene que tener ciertas características. Uno es la longitud. Nosotros, en la unidad, digamos, de medida del ADN, son los pares de bases. Cada letrita esta que nos enseñaron ATG-C es un par de bases. Entonces, aproximadamente entre 2 y 20 kilobases, es decir, 20.000 pares de bases, puede llegar a medir el telómero, dependiendo de qué se lo estemos hablando. Ahora, la característica bien importante es que tiene, es una unidad de repetidos, que es TTAGGG. Esta unidad de TTAGGG se repite, y se repite, y se repite constantemente, en tándem, le llamamos, es decir, una tras otra. Ahora, al inicio, hay unos repetidos que no son exactamente de TTAGGG, y le llamamos repetidos degenerados. Pueden ser TCAGGG, o cualquier otra combinación que ustedes se imaginan. Ahora, esta es una característica también importante, porque nos ha permitido estudiar ciertos mecanismos en el telómero. Ahora, otra característica importante es que el telómero no acaba en una molécula ROMO, o sea, es decir, tiene un extremo, un saliente, que le se le llama 3' o overhanging. Este pequeño saliente de ADN es importante para formar la estructura en la que se encuentra el telómero de manera natural en todas nuestras células, que es esta estructura que se le llama el telúmero, que va a variar el tamaño dependiendo del tamaño del telómero. Ahora, la importancia de esta estructura es que va a esconder este fragmento de cadena sencilla, todos nos enseñan que el ADN es una doble cadena, pero aquí hay un fragmento de cadena sencilla, hacia el interior de la molécula. Si esta estructura no se forma, ni esto está así, la célula lo reconoce como un daño al ADN, como una ruptura de la cadena. Ustedes han ido a hablar de las radiaciones, las radiaciones pueden hacer esto, pueden romper la molécula del ADN, esa ruptura es reconocida por mecanismos, por sensores de daño, entonces se repara. Muchas veces en la reparación puede haber errores en la reparación. Entonces, esto es algo que la célula ha desarrollado a través de la evolución para evitar precisamente que sea reconocida como un daño. Ahora, yo les decía que hay proteínas que se asocian al ADN. En el telómero en particular hay otro grupo de proteínas, que son estas seis, que en conjunto se le llama la chelterina, y estas siempre están asociadas al telómero. Hay proteínas que se unen a la región de doble cadena del telómero, y hay otras proteínas que se unen a la región de cadena sencilla. Estas proteínas se proponen que tienen la función también de proteger al telómero y de que mantenga esta estructura. Sin ellas, el telómero perdería la estructura y, por lo tanto, podría degradarse. Hay otro grupo de proteínas que están asociadas al telómero de manera dependiente del ciclo celular. Cuando el ADN se replica, tiene que venir toda la maquinaria de replicación y toda la maquinaria va a desenmarañar toda esta estructura y hacerlo accesible a la maquinaria de reparación. Entre ellas hay varias. Este es uno que se llama el complejo MRN, hay otras que se llaman Bloom y Werner, que tienen una función muy importante y muchas más, ¿no? Que no vamos a detener. Por aquí hay una cosa que les hace, o la han oído, que es BRCA1, porque sabemos que se asocia mucho con casos de cáncer de mama familiar. Entonces, ¿por qué? Porque participa en la reparación de ADN. Y bueno, así como estas hay muchas. Esto, el estudio de los telómeros tomó como un nuevo auge a partir de 2009 cuando a la gente que le escribió toda la biología del telómero se les otorgó el premio Nobel. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya el telómero empieza a ser objeto de muchos estudios. ¿Por qué? El telómero se dice que controla el número de veces que una célula se puede replicar. Si hay una molécula de ADN, cuando se replica, por la misma naturaleza el mecanismo de reparación, hay una de las, cada una de las moléculas, que le damos a llamar una molécula madre o molécula molde, va a servir como un molde para que otra molécula de ADN se empiece a replicar y se empiece a copiar. Entonces, esto sirve como un molde y entonces empieza a copiar, es sintetizar una cadena nueva. Les digo, por la naturaleza, que eso no voy a tener mucho a explicarlo, hay una cadena que se llama cadena líder, que se sintetiza de manera continua, es decir, nunca se detiene la síntesis a lo largo de toda la molécula. Por el otro lado, hay otra que se tiene que sintetizar en pausas, en pequeños fragmentos. Se sintetiza este fragmento, se detiene, luego este otro y se detiene, porque es la naturaleza que tiene la maquinaria. Al final, vamos a tener dos moléculas, una que se sintetizó de manera continua y otra que fue fragmentos. Estos fragmentitos se les llaman fragmentos yokazaki, que serían como, bueno, hay huecos entre ellos, entonces la molécula no puede existir así. Tienen que removerse los fragmentos y rellenarse esos huecos con la maquinaria. Al final, tenemos dos moléculas hijas, una con un extremo rongo, es decir, no hay este saliente pequeño de cadena sencilla, y otra que tiene este saliente de cadena sencilla, pero muy pequeño. Este no es suficiente para formar la estructura original del telómero, entonces tiene que haber un procesamiento de este extremo, para que entonces se tenga un overhang del tamaño suficiente para formar el telómero. Ahora, el resultado es que las moléculas hijas van a perder aproximadamente 200 pares de bases, es decir, 200 letras cada vez que la célula se replica. Entonces, si tomamos en cuenta que las células de nuestro cuerpo no han dejado replicarse desde que fuimos concebidos, eso quiere decir que están más cortas que hace 30 años que teníamos. Ahora, porque todos aquí somos como de 30 años, ¿no? La mayoría tiene más corta. Entonces, al telómero se le ha achacado esta función como de reloj biológico. Entonces, un telómero se acorta cada vez que la célula se replica, y sigue acortándose y acortándose. Hasta un momento en que llegan a un corto muy crítico, o no tan crítico, pero donde ya no le conviene al telómero replicarse otra vez, porque entonces se vuelve corto e inestable. En este momento la célula entra a una etapa que se llama senesencia celular, o etapa M1. Aquí la célula sigue viva, sigue haciendo su función, pero detiene su replicación. Ahora, hay dos genes que son bien importantes en mantener las células en esta etapa. Es RB, que se llama retinoblastoma, y se asocia a un tumor de retina, porque el presente se llama retinoblastoma, y que son tumores bien agresivos. Entonces, mutaciones en este gen pueden causar retinoblastoma. Y el otro es P53. Que el P53 es bien importante también, yo creo que estos dos se llaman los guardianes del genoma. Hemos visto mutaciones en P53 en humanos, y se relacionan con un síndrome que se llama lifraumenio. El síndrome de lifraumenio se caracteriza por tumores a cualquier nivel. Yo puedo ver una mamá con un tumor a nivel de hueso, o su hijo con tumor a nivel de hígado, después el nieto con tumor en donde a ustedes se les ocurra. Entonces, de ahí la importancia de estos dos genes. Sin embargo, como toda la vida, hay células que se pueden brincar, los mecanismos de regulación del retinoblastoma, el P53, y seguirse dividiendo. Si siguen dividiendo, el telómero se sigue acortando. Entonces, por lo tanto, la célula llega un momento en que el telómero se vuelve inestable, y entra en una etapa de crisis. Si esta célula sigue dividiéndose, va a acumular daño a su material genético. Y esto es un foco bien rojo, porque o se muere la célula, o se transforma a una célula neoplástica. Tiene tanto daño acumulado, que por azar, ustedes saben, el ser humano tiene alrededor de 25.000 genes. Si esos genes que se dañan, van a propiciar la transformación celular, entonces, tarde o temprano, esta célula se puede volver una célula neoplástica. Entonces, hay tres resultados de esto. Uno, que se muere la célula, u otro, que la célula active un mecanismo para regenerar sus telómeros. Hay un mecanismo que se llama el de la telomerasa, que es el más estudiado, y otro que se le llama la vía alternativa, que todavía no se sabe bien cuál es el mecanismo molecular subyacente. El de la telomerasa está presente en aproximadamente el 85% de los tumores que conocemos. Y el otro, en un 15%. Entonces, una característica importante de una célula tumoral es que debe tener un mecanismo de regeneración de telómeros prendido. De otra manera, la célula se va a morir. Y esto es lo que le permite hacer una célula inmortal, es decir, dividirse y dividirse y dividirse de manera indefinida. Ahora, la telomerasa, yo les decía que es el mecanismo mejor estudiado. Es una enzima con muchas subunidades, es una proteína con muchas subunidades. Les voy a hablar de dos nada más. Este, que se le llama TER, que tiene una función de retrotranscriptase. ¿Qué es esto? Que puede sintetizar ADN a partir de ARN, que es el otro ácido nucleico que conocemos. Les voy a poner el ejemplo más conocido, el virus del VIH. El virus del VIH, su material genético, está hecho a base de ARN. Y el virus tiene su propia enzima, que convierte su ARN en ADN y lo hace capaz ya sea de integrarse en el genoma humano o de ser más resistente. Y luego, tenemos otro que es el HTR, que es un molde de RNA. Este moldecito lo que va a hacer es aportar los repetidos del telómero, estos que les platicaba, el TTA triple G, para que el TER los pueda ir agregando. Ahorita no, los telómeros lo tengo para que quede un poquito más claro. Pero estas dos subunidades son suficientes para tener actividad telomerasa in vitro. Una vez que se prende esta enzima en una célula, entonces va a empezar a regenerar el telómero, a regenerarlo, a regenerarlo. Entonces la célula sigue dividiéndose, dividiéndose, y puede seguir acumulando daño y acumulando daño. Este es el esquema que les decía. Esta es la subunidad TERT y este es el HTR. Entonces funciona como un molde. Se alinea con el DNA por complementar a la edad de bases y entonces aquí, la enzima encargada es sintetizar el ADN y empieza a poner fragmentos y fragmentos y fragmentos. Entonces se va alargando en fragmentos de 6 y 6 y 6. Ahora, la telomerasa puede estar activa de manera natural en algunas células. Células madre embrionarias, ahora está muy de moda esto de las células madre, derivadas de cordón o de otros tejidos. Las espermatovóneas, la espermatogénesis es un proceso que en los hombres nunca se detiene. Podemos tener 80 años y sigue activo. Las células madre de mérgula ósea, que son necesarias que se mantengan porque dan lugar al linaje de los eritrocitos o al linaje de los leucocitos y que no podemos quedarnos sin esos. Pero, lo que sí no es normal es que se encuentre activa en células somáticas. En biología le damos células somáticas a aquellas células que han alcanzado su nivel máximo de diferenciación y que cumplen una función muy específica. Una neurona, por ejemplo, un hepatocito, una célula de corazón, etc. Entonces, estas células ya no debemos encontrar la telomerasa prendida porque entonces podría haber transformación celular. Ahora, resulta lógico pensar que si la telomerasa es algo fundamental para las células neoplásicas, se pueden enseñar estrategias antineoplásicas basadas en la telomerasa. Se han tratado de ser individuos de la telomerasa, han funcionado, pero desafortunadamente no se detienen por completo el crecimiento de la célula o la replicación de la célula. Se han tratado de diseñar anticuerpos contra las células que presentan la telomerasa y de ahí que el sistema inmune del humano, bueno, del organismo, pueda destruir estas células. La otra es algo que se les llama genes suicidas. Son genes que van dirigidos hacia las células que expresan telomerasa y por el mismo mecanismo se van a prender y van a matar a las células neoplásicas. Y otra es activación de virus líticos que se pueden dirigir directamente a las células que expresan la telomerasa y entonces al reproducirse el virus va a romper la célula y la va a matar. Ahora, esto en teoría suena muy bonito y suena muy fácil. Desafortunadamente no han tenido mucho éxito estas terapias. Se han usado alguna vez como coadyuvante de otra estrategia. Pero hasta la fecha lo que se ha visto es que algunas células tienen la capacidad si se les bloquea la telomerasa de voltearse hacia la otra vía de mantenimiento de telómeros. Entonces no han dado los resultados que nos esperaban. La otra vía, la vía alternativa son células que podemos distinguir por varias características en su fenotipo. Uno, la longitud de los telómeros es muy heterogénea. Puede haber telómeros que midan mil pares de bases, telómeros que midan treinta mil. Entonces es muy distinto, es muy difícil de predecir la longitud. Otro, tienen ADN extra telomérico, perdón, extra cromosómico que tiene contenido telomérico. Es decir, ADN que está suelto en la célula que no está asociado a un telómero y que está por ahí. Esto no se observa normalmente en ninguna otra célula. Dentro del genoma humano hay ciertas regiones que les llamamos minisatélites por características que tienen de su secuencia. Estos minisatélites se pueden volver inestables. Ahora, hay unas estructuras dentro de la célula que se llaman los cuerpos PML. Estos cuerpos PML son plataformas para modificación de proteínas y están en prácticamente todas nuestras células desempeñan nuestra función normal. En estas células, estos cuerpos, aparte de tener la proteína PML que es fundamental, tienen DNA ateromérico, tienen componentes de la cetirina, proteínas que involucran en la reparación del ADN. Se piensa que los APBs o estos cuerpos asociados a ALT son como una fábrica, por así decirlo, donde se va a llevar a cabo la elongación del telómero en las células monoflásticas. Tal vez hay otra vez ahí, pero es una de las teorías. Y bueno, se piensa que este mecanismo que no depende de la telomerasa va a depender de algo que la célula ocupa para reparar su material genético que es un mecanismo que se llama recombinación homóloga. La evidencia de esto es que yo puedo insertar en un telómero una secuencia única que no existe en otro lugar en el genoma y después de varios ciclos de replicación en esta célula la voy a ver copiada en otro telómero. Entonces, eso es una evidencia de que un telómero puede copiar a otro y así recombinar y mantener su largo. Ahora, también se ha visto en este tipo de células que se intercambian materiales entre las cromátides hermanas. ¿Qué es esto? Después del ciclo de replicación un cromosoma se replica, está doble, por así decirlo, y entonces entre esos dos bracitos se pueden intercambiar material genético. Es un poquito esto, nada más como para que se lo imaginen. Igual dicen que lo que nos llegamos a la biología tenemos un chorro de imaginación. esta es como la doble cadena del ADN, ¿no? Imagínense. Y esta es la cromátide hermana, digamos, que resulta después de la recombinación. Entonces, esto es a lo que me refiero con la recombinación. Un fragmento de aquí invade la otra molécula, entonces, esta también invade y esta azulita está cambiando, está copiando de la molécula negra y al final vamos a tener un montón de posibles combinaciones. Hay varias maneras en que pueden recombinar, pueden recombinar en un solo sitio, en dos sitios, etc. Y hay los mecanismos en que esto se repara o se resuelve van a dar muchas posibilidades. Y entonces, todo esto, si se fijan, hay intercambio, ¿no? Entre el material negro como el azul. Entonces, muchos de estos pueden alterar la secuencia normal o la secuencia que originalmente tenía la molécula y esto puede tener otras consecuencias. Ahora, esto está más complejo todavía, ¿no? Pero solo quiero que imaginen cuando el DNA se rompe por algún mecanismo, entonces se tiene que reparar. Imaginen al telómero como una ruptura donde uno de los fragmentos se perdió. Entonces, igual tiene que buscar una molécula que le sirva como un molde para volverse a elongar y volver a romper ese largo y ser otra vez estable. Una vez que ocurre esto, esto es un intermediario de recombinación que le llamamos nosotros. se puede resolver por varias vías dependiendo del mecanismo que esté prendido o accesible. Al final de esto hay una vía que es esta SDSA que es síntesis dependiente de la alineación de cadena que es donde se va a conservar la mayor fidelidad de la secuencia original y hay otras que van a cambiar por completo la secuencia como es esta que se llama VIR que es replicación inducida por ruptura. Esta va a cambiar por completo la secuencia de la muñeca. Ahora, esto es como el modelito que nosotros pensamos por lo cual está ocurriendo la vía alternativa. Uno es que cuando el teléfono se hace corto utiliza a su cromátil hermana es decir la que tiene un lado para recombinar y copiarle la secuencia y poder recuperar el lado. Pero esto a veces no funciona bien y acaba un teléfono muy corto y uno muy largo. Otra opción es que si el teléfono está muy cortito y está una molécula de ADN que no pertenece a ningún cromosoma muy cerca que lo utilice como muñeca. Entonces aquí va a recuperar puede ser una molécula lineal o una circular entonces la propia. La otra es que a partir de esta estructura que dijimos que es la estructura normal esta molécula empieza a crecer hacia acá usando la molécula naranja como muñeca. Y la otra la más aceptada es como el esquema que les pase acá que esta invasión se ve con su molécula armada entonces empieza a alargarse y ya tenemos un telómero muy largo. Bueno ¿para qué nos sirven estos repetidos degenerados que les deseo? Y fueron parte de los experimentos que se hicieron. Imaginen que son estas variantes el TTAGG en azul TGAGG en verde y TCAGG en rojo. Si esto es parte de mi molécula normal ¿qué pasa? Después de varios ciclos de replicación se acorta y yo pliego ciertos repetidos. Si yo utilizo una molécula idéntica como molde al final voy a tener que se recupera mi molécula su largo normal va a ser otra vez funcional y la molécula que se usa con mi molde. Pero ¿qué pasa si tenemos otro repetido distinto? Entonces mi molécula corta en lugar de usar una molécula idéntica va a usar otra que tiene repetidos diferentes. Entonces esto al recombinar al final yo voy a tener una molécula muy distinta a la que era originalmente. Esto es la base de la recombinación y esto es lo que se piensa que hacen estas células para mantener la longitud de sus telómeros. Entonces lo lógico es pensar si yo identifico qué proteínas están facilitando que esto ocurra y logro bloquearlas a lo mejor yo puedo detener que este telómero corto utilice la recombinación para recuperarse y a lo mejor él se devuelve inestable y la célula se muere. Entonces parte del estudio era eso precisamente buscar cuáles son estas proteínas y tratar de desarrollar otras estrategias otros abordajes antineoplásicos. No determinar cuáles son los factores que son necesarios para que se active esta vía alternativa. si los identifico a lo mejor los puedo bloquear y evitar que se active. Si yo entiendo bien el mecanismo todas las proteínas qué papel juegan en qué momento y yo soy capaz de bloquearlas o disminuir la expresión de estas proteínas también parece que ese me podría dar un buen resultado. Ahora nosotros bueno no nosotros en la naturaleza existe un modelo que nos ha permitido obtener mucha información de esto que son síndromes de envejecimiento prematuro seguramente ustedes han oído hablar de la progeria que son niños que empiezan a presentar datos de envejecimiento prematuro a los 10 años a los 8 años y realmente el aspecto de estos niños a los 15 años puede ser de una persona de 80 años y son modelos naturales que ocurren por mutaciones y que nos permiten estudiar lo que pasa. Ahora de estos síndromes de envejecimiento prematuro tomamos que se llama síndrome de cuerna porque está mutada a la proteína cuerna le mutamos otra proteína o bloqueamos la expresión de la proteína mejor dicho que se llama Bloom que también hay un síndrome de Bloom que también se caracteriza por envejecimiento prematuro y otra proteína que por ahí nos llama la atención que se llama CTIP hasta la fecha no se han descrito ningún síndrome asociado a mutaciones de CTIP pero se sabe que participa en la recombinación entonces una de las cosas que hicimos esta es una línea celular que deriva de un osteocardio de un osteosarcomas de un tumor de hueso bloqueamos la expresión de Bloom y este es el control entonces esto se llama formación de colonias o sea cómo puede crecer la célula una vez que yo le quito un gen aquí lo que nos muestra es que crece con mucho menos eficiencia cuando yo le quito el gen que cuando está normal y eso también hace la W que es el paciente que les platicaba que tiene el síndrome de Werner ahora después ¿qué es lo que tratamos de hacer? obtener células en donde de manera constante o de manera permanente se bloqueara la expresión del mundo son diferentes cronos que se intentan y finalmente este es el que tiene estas manchitas nosotros igual vemos muchas manchas en todo lo que es el objeto molecular y si la bandita está muy gruesa muy gorda muy flaca etcétera y esta que está muy flatita quiere decir que hay poca proteína lo que estudiamos es cómo afecta la baja en la expresión de Bloom hacia estos marcadores que utilizan las células de la vía alternativa yo les decía la inestabilidad de los minisatélites bueno el control estas moléculitas pequeñitas bueno cada puntito representa una amplificación de una molécula un fragmento de ADN y todos deben tener más uso en el mismo lado eso demuestra que son estables cuando yo veo estos puntos acá ahí ocurrió algo y lo vuelven a estar si comparamos el control con este es evidente que la inestabilidad aumentó luego perdón al final lo que yo hice fue contabilizar el número de mutaciones que ocurrían al yo quitar la expresión de Bloom y que me quedaba una expresión remanente como de un 40% lo único que voy a mostrarles es aquí la frecuencia de mutaciones la línea celular es la línea celular así normal tiene una frecuencia de mutación de 5.3 el control que es una célula que yo le puse o que la manipulé igual a la que le quité el gen de Bloom solo que no le quito el gen tiene una frecuencia de mutación de 2.7 entre este y esta no hay una diferencia esterísticamente significativa pero cuando yo le quito el gen Bloom la frecuencia se eleva hasta 13.8 lo cual quiere decir que la ausencia de Bloom está aumentando la mutación en los telómeros y esto podría tener un impacto biológico en el crecimiento de la célula después ¿qué fue lo que hice? se trata de ver si esta proteína el CTIP se asociaba a los telómeros entonces yo tomé dos o bueno líneas celulares que tenían la presencia de telomerasa que son estas dos líneas celulares u otras que usaban la vía alternativa entonces no sé si se alcanza a ver pero en verde es un anticuerpo dirigido contra la proteína CTIP y en rojo es un fragmentito de DNA marcado específico que se dirige de manera específica hacia el telómero al final uno lo que trata de ver es si estos coinciden en el mismo sitio con microscopía confocal por ejemplo aquí cuando uno oyó las dos imágenes por aquí están los puntitos en verde y por acá están los puntitos en rojo o sea no están juntos en cambio en estas células donde está el puntito en verde puede estar en rojo en todas estas células lo cual me quiere decir que están colocalizando que se están asociando de esto lo que yo puedo concluir es que esta proteína se asocia perdón en las células que usan la vía alternativa pero no en las que usan la telomerasa lo cual me hace pensar que esta proteína puede estar jugando un papel importante en el mantenimiento de los telómenos de estas células y no de estas ahora si yo veo el crecimiento cuando yo quito esta proteína yo quito esta proteína al 50% este crecimiento esta línea gris es mi célula que no tiene esta proteína crece mucho más lento que estos controles estos son los días contra el número de divisiones entonces ¿qué es lo que está pasando? me está creciendo más lento ¿por qué? tal vez los telómenos estén volviendo en estas las células bueno estas se lo voy a enseñar así rapidito igual traté de ver si el telómeno se volvía más corto pero no no fue así esta es mi célula que no tiene la expresión de la proteína y estas son otros controles aquí si parecería pero después cuando veo en otras células todo se ve igual entonces no hay ninguna diferencia entonces por ahí no va debe ser otro mecanismo el que ocurre el que pasa para que las células no crezcan bien después igual busqué el número de mutaciones era igual busqué la inestabilidad de esto era igual y busqué la abundancia de unos fragmentitos de ADN que se demostró que son importantes que se les llama círculo C y son importantes porque denotan la actividad de las células alternativas de la que usan la vida alternativa pero tampoco hubo diferencia entonces quiere decir que hay otro tengo que buscar otros caminos y ver donde precisamente este gen CTIP está impactando en el crecimiento de las células a lo mejor está presente en los APBs tengo que buscarlo a lo mejor es en alguna etapa específica del ciclo celular donde actúa o hay otras cosas que se pueden buscar fusiones entre los cromosomas cuando un cromosoma un telómero se vuelve inestable busca una manera si no se puede replicar busca una manera de protegerse a veces lo que ocurre es que dos telómeros se fusionan y eso a la larga va a causar más daño que bien y otro finalmente ver si esto impacta también en la longitud de este fragmentito de cadena sencilla que les platicamos que es necesario para la estabilidad que no va y pues creo que eso es todo gracias si hay que preguntas ¿nos vamos a dar las preguntas? perdón en el overhang de tres es tres pies tres no es un tres prima dos prima ajá lo usamos no me voy a meter mucho en eso los nucleotidos las bases están formadas por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, en biología para diferenciar los carbonos del azúcar de los carbonos de las bases, a los carbonos del azúcar les ponemos el prima, uno prima, dos prima, tres prima. Ese tres prima significa que el extremo libre de esa molécula es un carbono en la posición tres del azúcar. O sea, esa es la base bioquímica. Otra pregunta, ¿las imágenes que vimos allí son microscopia confocal de fluorescencia? No, no, es confocal, confocal, con láser. Por ejemplo, el anticuerpo tiene cierta molécula, ustedes saben más porque yo, no quiero decir más tontería, que la excita con el rayo láser. Entonces, el microscopio lo programamos para que detecte en ese momento la excitación en esa longitud de onda que está pegada al anticuerpo, esa moléculita. Y después cambiamos la longitud de onda del láser para que existe otra moléculita que nos da el espectro este del rojo. Que en realidad no nos da rojo, sino lo pintamos para que sea más fácil. O sea, yo en el microscopio, en la pantallita del microscopio lo veo nada más que resalta, como más brillante. Y ya después se le pone el filtro rojo para que distingue el rojo en filtro vértico. Una última pregunta. ¿Cuál es la incidencia del síndrome de envejecimiento prematuro? En conjunto, todos estos son algo raritos. Son como de uno en 100 mil, uno en 80 mil personas. Yo aquí en el estado, yo he visto, hay otro que se llama síndrome de cocaín, que también tiene esto de envejecimiento prematuro. Yo he visto dos en el hospital de alta especialidad. He visto dos con síndrome de Bloom y Werner hasta ahorita no he visto. Pero sí se ve. Gracias. Auxia. En ese sentido, quería preguntar, ¿cuáles son los instrumentos normales que usan para soportar sus imágenes? ¿Todo nada más microscopía con focal o también utilizan otro tipo de...? ¿Podemos...? ¿Cuál, perdón? O sea, además del microscopio usan algo que tenga que ver con rama o algo... No, fíjate que eso no somos tan avanzados todavía. Yo creo que no sabemos cómo usarlo. Bueno, hay dos opciones, ¿no? Lo más fácil es un anticuerpo, una molécula de ADN pegada a algún fluoróforo y se puede hacer microscopía por fluorescencia, pero ahí el problema es que a veces la señal es tan intensa que si yo quiero ponerle un filtro verde, por ejemplo, y estoy tratando de ver algo en el espectro del rojo, si la intensidad es mucha, lo veo aún con el filtro verde. Le digo, yo no me quiero meter en su terreno porque seguro ustedes lo pueden explicar mejor que yo, pero a mí me ha pasado con microscopio de fluorescencia. Entonces, por eso mejor nos vamos al confocal. La otra ventaja del confocal es que los cortes se pueden hacer y es como una reconstrucción en tercera dimensión. En el de fluorescencia no tenemos esa ventaja, o sea, lo que estamos viendo en un plano es un solo plano. En cambio, el confocal hace varios cortes a profundidad y ya después me reconstruiré la imagen. Entonces ya puedo tener un poquito más de idea en cuanto a la profundidad de la célula, porque generalmente es algo en tercera dimensión de la célula también. Y el microscopio de luz y el confocal solamente me dan un plano. Ya si yo juego con el microscopio, a lo mejor puedo ver planos un poquito más profundos, más cercanos, pero en general por eso preferimos el confocal. Seguramente ustedes, ya que nos juntemos, podrán proponer mejores estrategias. Las imágenes de esas, los puntitos están muy bien alineados. ¿Qué le aplican antes una técnica de electroporesis, algo así? Ah, las banditas. No, no, las imágenes de microscopio con puntitos verdes y rojos. Ah, no. No, estas son celulares. O sea, mi cultivo celular, yo lo fijo y ya después lo tengo que hacer las células permeables y yo lo pongo incubando, ya sea con mi anticuerpo o con mi, el otro es un fragmento de ADN marcado también. Entonces ya los pongo incubando. Precisamente para hacer permeable la célula, que este puede entrar y el anticuerpo encuentre y se pegue la célula de manera específica. Es decir, quedaron ahí alineados por pura casualidad. Exacto. Sí, sí, sí. Sin nada más, ningún cucharado. Es decir, la técnica de electroporesis separa las moléculas de muchos tamaños. Sí, que esto es electroporesis. Entonces, por ejemplo, esto es electroporesis de ADN. Cada uno de estos puntitos, o cada bandita, es una molécula de ADN. Entonces, efectivamente, esto yo lo pongo en un gel, en una matriz. Entonces, cargo, pongo mis moléculas de ADN dentro del gel y por gradiente eléctrico, el DNA tiene carga negativa. Entonces va a correr hacia el polo positivo. Entonces, acá tengo el polo negativo, acá tengo el polo positivo y por tamaño. Las moléculas más chicas corren más rápido y las grandes se van atorando más. Porque finalmente la matriz es porosa. Entonces hay poros que se atravesan más fáciles. Y esto es electroporesis, pero de proteínas. El mismo principio. Es un gel donde yo pongo mis proteínas dentro, igual aplico un gradiente y ya va a correr. ¿Cómo es que eliminas las proteínas de la cadena? ¿Se repliquen? ¿En dónde se abre? Por ejemplo, decías que quitabas cierta proteína. Ah, ya. Por ejemplo, esta, ¿no? Que esta tiene menos expresión. ¿Y cómo es que la... Lo que se hace... Bueno, en el laboratorio de cultivo celular lo más fácil, tú puedes tener algo que se llama un DNA antisentido. ¿Qué es lo que hace esto? Yo tengo mis celulitas. Entonces tengo un vector que tiene una secuencia muy parecida a la de gen en el puesto, por ejemplo, aquí en el blue. Entonces yo cuando le meto ese vector a la celulita, lo que va a hacer es va a entregar esta molécula de ADN muy pequeña. Entonces se une al transcrito, es decir, al ARN del gen Bloom, hace una doble cadena, y entonces esto va a llamar, a traer una maquinaria de degradación. Entonces lo que hace este mecanismo es que corta eso. Entonces de esta manera, a lo mejor sí se expresa Bloom, pero yo con el antisentido lo bloqueo. Entonces lo degrado, lo bloqueo y lo degrado. Entonces cada vez que se bloquea se degrado. Entonces es bien difícil a veces mantener esto por largos periodos de tiempo. Si esto a lo mejor yo lo mantengo por un año, a lo mejor al año ya no va a tener la misma eficiencia. A lo mejor es estable por un mes, dos meses, pero después ya va a perder la eficiencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de fluorófero utilizas tú para realizarlo? La siguiente pregunta es que no hay un microscopía con vocal, porque tú dices que puedes tener prácticamente una imagen 3D, entonces, pero para tener una imagen 3D, debe ser lo que me imagino que tiene diferentes profundidades de penetración, de la luz que tú utilizas. Fíjate que eso sí está bien técnico Y no va por la verdad Porque yo compro el anticuerpo Desafortunadamente a lo mejor ya estamos muy acostumbrados Y me dice la compañía que me lo vende Tu anticuerpo está marcado con Alexa tal Y es un código que ellos tienen La verdad hay situaciones en esto La molécula específica Que están usando como fluoróforo Muchas veces no investigo ¿Cuál es? Y es que ya estamos tan acostumbrados a ver Las moléculas o las publicaciones Que usan este anticuerpo, se denostró y todo Y funciona bien Entonces ya nos basamos en eso Seguramente si te debo la respuesta correcta Perdón, otra pregunta más ¿Qué ganan ustedes con Obtener diferentes colores? Ahorita tú mencionas cuando tienes un microscopio En retroresencia Ponen diferentes filtros, ¿qué ganas? Lo que buscamos por ejemplo es colocalización Es decir Si están asociándose dos moléculas O dos proteínas o una molécula de ADN Con una proteína, etcétera Por ejemplo Aquí yo lo que hago Tengo mi célula Este azul Ahí no les dije Es algo que se llama TAPI Que es otra tinción Que me va a tener el ADN Entonces lo que es azul Es el ADN Y lo que está acá en negro Es el citoplasma de la célula Entonces esto es el núcleo Acá por ahí está el citoplasma Entonces ya después Yo con la otra longitud de onda del microscopio Voy a buscar que me detecte El anticuerpo que está pegado a esta proteína Aquí sí son bien específicas Las reacciones anticuerpo y antígeno O sea El anticuerpo que yo compro Contra la proteína CTIP Yo estoy seguro que solamente Me va a reconocer esta proteína Entonces estos puntitos Quiere decir que ahí está la proteína Ya después Yo tengo un fragmentito de ADN Igual marcado Con cierta secuencia Que me va a reconocer La secuencia complementaria Entonces bueno Ya lo tomo con otro fit Con otra longitud de onda Y ya detecto Bueno en este caso La imagen ¿No? Cada una Y ya después El mismo software del confocal Me puede empalmar las imágenes De tal manera Que yo puedo empalmar Estos dos por ejemplo Y ver si están en el mismo punto O sea en el mismo O sea en el mismo Espacio pues Y esto El confocal El software tiene Una serie de herramientas Para garantizarte Digamos Y como esto es una reconstrucción De una imagen En tercera dimensión Y efectivamente Estos estén pegados Estén juntos Uno con el otro El software del confocal Te puede decir A lo mejor Se ven Empalmados Pero en realidad No están en el mismo Plano de profundidad Que eso puede ocurrir Y esa ventaja Te la da el confocal Y no te la da El metróscopio de fluorescencia Entonces Este tipo de estudios Lo usamos Para ver asociación Entre proteínas O entre proteínas y ADN O varios elementos Entonces Si tú quieres O tu pregunta es Esta proteína Se pega al ADN En esta región Una de las maneras De saberlo es otro Hay otras estrategias Pero que no involucran Metroscopía Pero esta es una de las Una de las maneras Que podemos obtener Esa respuesta Gracias Una pregunta Alberto Las partes de arriba La parte de arriba Está en azul Es el núcleo El sistema Otro es el marcaje De las proteínas En la célula ¿Por qué marcas el núcleo? ¿Qué es lo importante De la célula? En mi caso Era ubicarme Porque yo estoy buscando Algo que debe estar Dentro del núcleo Si me interesa Ver algo en el citoplasma Y no en el núcleo Entonces busco La manera de marcar El citoplasma Es como para ubicarte Decir Ah bueno Si estamos dentro del núcleo O estamos en el citoplasma Gracias Todo esto son Células en cultivo Pero ¿Qué tanto Digamos Tipo de cosas Se utiliza Este tipo de técnicas Para Para Diagnóstico Yo creo que Muy poco Sobre todo Porque son Equipos bien costosos Y yo Que sepa Así como de rutina Un estudio Específico De confocal Para saber Un diagnóstico No Y podría ser Un estudio En el futuro Yo creo que Si en un futuro Si Acabando de interpretar Eso Cada columna Es una misma célula Ajá Si Cada columna Es la misma Celulita Tomaba Diferentes Longitudes De onda De las Y aquí Me imagino Que estas células Fueron Escojidas Para esta imagen Por ser las más Representativas Del procedimiento Y en cada experimento ¿Cuántas Cuántas células Analizas Por ejemplo Aquí Como yo quería buscar Como no encontraba Que colocalizaban O sea que estuvieran Muchas Aquí me eché Como 500 células De cada una De estas Y de estas Como era Muy frecuente De estas Si leí Como 150 Nada más De cada una De estas Porque vi Y estaba Presente 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 Entonces ya Si pues Ahora hay equipos Que ya lo hacen Automáticos Yo le digo Búscame esto Y el equipo Solito te va buscando Células Células Y ya te puede leer Y antes Estaba ahí Moviéndola Más preguntas Bueno Si no hay más Preguntas Vamos a agradecer A Alberto Su Aplausos 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 Gracias.